El próximo sábado 5 de diciembre, en el estacionamiento de Plaza Eclipse, la banda nicaragüense Momo Tombo celebra en un concierto especial su décimo aniversario de formación. El evento contará con la participación de artistas nacionales, así como una banda costarricense, Infibit. Y para conversar sobre este evento y sobre los 10 años de Momo Tombo, nos acompañan Guillermo Norori, fundador y creador de la banda, y Ebenor González. Muchas gracias Ebenor, muchas gracias por estar con nosotros Guillermo. Ustedes hacen algo interesante que han llamado música electrochinchera. ¿Qué es esto? Electrochinchera. Mira, con el segundo disco de Momo Tombo, incursionamos un poco en la fusión de la música contemporánea mundial, o pop mundial, con sonoridades de nuestro folclor. Entonces involucramos, nos metimos en la aventura de experimentar con ritmos del Pacífico de Nicaragua, que son los sonores de toro o de chichero. Entonces alguien un día vino y dijo, mira, usted ya suena como algo así como electrochichero, ¿ya sabes? Ah, pues está bien, pues. Entonces ahí se quedó como un poco el concepto, el cual creo que quedó como anillo al dedo, pues, porque sin querer queriendo. No es música de chichero, porque no es que agarramos la música de chichero, no es que la pusimos con electrónica y otras cosas, sino compusimos ocupando ciertas sonoridades que tenían que ver, marimba, trombones, repiques de tambores y cosas por el estilo. Tienen una propuesta bastante visual también. ¿Cómo hacen el trabajo de sus músicas, la composición de los videos y lo que caracteriza a Momo Tombo? Lo que es importante a partir de la segunda producción musical de Momo Tombo es que, como bien dijiste, es algo muy visual. Entonces, más allá de lo que es la música y todos los arreglos musicales que involucran la producción de todas las producciones de Momo Tombo, siempre estamos preocupados por lo que sea un show. Entonces el show audiovisual es un elemento súper importante para todos los conciertos de Momo Tombo, ya sea en escenarios grandes o pequeños. y tratamos también de que cada canción, aparte de que sea una historia, que exista un personaje. Entonces el personaje está proyectado en las pantallas, pero en ocasiones ese personaje se interactúa con la gente, es como tridimensional. Entonces eso es algo que creo que solo nosotros lo hacemos. ¿Y en qué temas se inspiran? Es decir, tienen toda esta utilización de lo que es la música tradicional típica de Nicaragua, pero ¿qué temas los inspiran? Por ejemplo, en la rola de El Enano, que es una historia de amor platónico en la que El Enano está enamorado de la gigantona. Entonces ese es como el tema principal de la canción y lo interesante de esta canción, que a toda la banda nos gusta, es de que El Enano cobra vida y sale al escenario y empieza a interactuar con la gente. A todos nos anima y es una canción muy alegre. Y es la historia y el personaje cobra vida. Es alegre triste, sí, verdad, porque el pobre enano una vez más anda llorando sus penas y sus amores por la gigantona y todo el mundo se ríe del pobre enano. Un desamor con chichero. Sí. Totalmente. En el disco anterior, creo, La Marimba Cósmica, ¿cuál era el concepto? ¿Qué es lo que intentaban venderle al público? Sí, mira, con La Marimba Cósmica, que fue el tercer disco, lo que hicimos fue el trabajo iconográfico que ocupamos en La Calaca, que es lo que dice Benor, ocupamos elementos de la cultura popular del folclor. Entonces agarramos el enano, estaba la gigantona y algunos elementos de las ciudades y que te dabas cuenta que eran parte de nuestra cultura nicaragüense. En La Marimba Cósmica hicimos algo un poco más universal, entonces el concepto fue hacer un personaje que es el piloto de La Marimba Cósmica, que es aquí nuestro querido marimbero. Casualmente se parece a mí. Casualmente, sí, eso fue pura casualidad, ¿verdad, loco? Sí, fue un trabajo maravilloso que hizo Juan de la Cruz Cardenal, fue también el creador de la parte estética del disco de La Calaca. Entonces, con Juan nos me senté y platicamos la idea de desarrollar un cómic que contara la historia del concepto del disco y de lo que queríamos decir con el disco. Entonces, es el viaje de un piloto, del piloto de La Marimba Cósmica, que fue expulsado de la Tierra y con una programación de su nave regresa a la Tierra y se encuentra con la Tierra en un proceso un poco de catarsis, ¿verdad? Entonces, a través de las 10 canciones, este personaje va contando lo que se va encontrando. Entonces, la iconografía es totalmente distinta, es un cómic total, el cual van a... La próxima semana vamos a volver a subir a todas las páginas de redes sociales para que puedan descargar entonces todos estos trabajos, ¿no? ¿Cómo ha sido, ya que hablas de redes sociales, cómo ha sido la aceptación del público en Nicaragua frente a la propuesta musical que ustedes ofrecen? La gente ha estado muy receptiva con todo lo que estamos promoviendo en las redes, siempre están respondiendo a las fotos que subimos, a los videos, con las promociones que a veces sacamos con lo de La Marimba Cósmica, que estuvimos rifando pósters y eso. Entonces, la gente ha estado muy pendiente, pues, y eso ha sido muy interesante, el hecho de poder aprovechar el medio cibernético para que la gente conozca más de nosotros, no solo tal vez en Nicaragua, sino afuera. Entonces, pero sí, la gente ha sido muy receptiva. Guillermo, están preparando un nuevo disco. ¿Cómo está el proceso de grabación? Mira, en esto del nuevo disco siempre nos toma un tiempo. Entonces, el último, La Marimba Cósmica, nos tomó dos años desde que comenzamos a componer, lo grabamos y llegamos a la parte de postproducción. Entonces, ahora estamos recién empezando ese proceso. Yo pienso, si los dioses del Olimpo y si el Darth Vader no nos destruyen esta, bueno, con esta tontería de lo del viernes negro, hay un montón de gente que va a chocar el día de hoy. ¿Qué clase lo que era, loco? Entonces, si esperamos que los dioses del Olimpo no nos estrell un carro de esa gente que anda como loca hoy y nos pase algo, entonces yo creo que el próximo año estaremos presentando el nuevo disco. De hecho, para el show de la próxima semana vamos a tocar un par de rolas nuevas que van a venir en este disco. ¿Pero van a seguir el mismo concepto de La Marimba Cósmica o hay novedades? Eso, eso, sí, seguramente. Seguramente. Además de estas dos nuevas canciones, ¿qué puede esperar el público que asista el próximo sábado a la presentación? Mira, como llegamos felices y emocionados a poder compartir 10 años de estar haciendo música y nosotros ya esta banda, Momotomba de Ahorista, esta familia de Momotomba, lleva por lo menos casi 6 años. Entonces, es como muy emocionante habernos mantenido tanto tiempo tocando y transformando los conceptos musicales y audiovisuales de la banda, que es algo que a veces es un poco complicado, es intenso, ya sabes. Entonces, llegar a los 10 años es de entrada algo que queremos celebrarlo. Entonces, invitamos a una banda nacional que se llama La Cegua, que son unos buenos amigos que creo que a la gente le gusta su música, entonces ese día estarán tocando con nosotros. Nosotros logramos finalmente poder traer a Nicaragua a una maravillosa banda de Costa Rica, para mí una de las mejores bandas que ha existido en Centroamérica, una de las mejores bandas que hay en Latinoamérica, que se llama Distribil, con un concepto totalmente fresco, el cantante es medio nica, entonces es como un chaco atol con saxofones y batería y un maje que no sabe si su abuela era de la Costa Atlántica o su abuela era de la Costa Atlántica, pues algo dice que tiene de nica. Entonces es matizón, fíjate. Y además vamos a compartir escenario con otros brothers que fueron parte de la primera alineación de Momotombo, que es el maestro Andrés Sánchez, uno de la gloria, y con el cual que es mi amigo y estaré eternamente agradecido por haber tenido la bondad de querer trabajar conmigo en los primeros años como Momotombo, eso fue algo totalmente inesperado, porque para mí yo crecí escuchando a Andrés y a todos sus secuaces cuando eran praxis y entonces cuando regresé a Nicaragua con el primer disco como Momotombo, yo fui entonces con Augusto Mejía, así, Andrés, mirá, escuchate este disco, ¿será que te gustaría tocar? Dale, pues, voy a ver. Y al día siguiente me llamó, mirá, está interesante, dale, pues, tocamos, tocamos como cuatro años con Andrés. Entonces él va a estar invitado ese día, Vicentio Chávez, que es otro gran amigo y productor musical nicaragüense y con su proyecto Revuelta Sonora, también es de las pocas propuestas de música nacional que además siempre anda buscando y escudriñando y rascando la tierra, entonces él ha hecho en sus discos cosas que tienen que ver con la costa atlántica y con ritmos también de música popular actual. Entonces él va a estar también ese día. Y la sorpresa para nosotros es que nuestro V.A. Israel Evites, entonces creador de muchos de los personajes de la calaca, esos que se iban en 3D, entonces va a compartir también con nosotros esa noche. Bueno, la invitación está abierta al público el sábado 5 de diciembre en el estacionamiento de Place Clixe, ¿no? Exactamente, correcto. Felicidades por los días. Muchas gracias. Muchas gracias por aquí con nosotros. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial y ya regresamos.